¿Cómo comenzó? Realmente una muy buena pregunta, ¿no? Creo que todo comenzó con un anhelo, con un deseo. Yo me mudo en el año, creo que algo, el 87, 88 a San Carlos, y viendo la necesidad de tener un lugar para congregarnos, yo ya venía practicando la fe del año 84. En aquel entonces la iglesia valdense nos cede su lugar para hacer nuestras reuniones. Y de pronto nació la idea de comenzar en un lugar propio, y bueno, comenzamos dos terrenos, y luego empezamos a edificar ahí, que está en Río de Ávila 2040, cuando no había nada, alrededor era todo campo, comenzando con un salón de 6x12. Siempre cuento esto, ¿no? No teníamos ni silla, todo comenzó siendo prestado, pero había un deseo en el corazón, y creo, sin conocerlo y sin saber, era lo que Dios tenía proyectado ya para ese lugar. Bien, como usted mencionaba acerca de la infraestructura, hoy vemos que la sociedad al pasar por calle Rivadavia 2040, se encuentra con una infraestructura increíble. ¿Cómo es ese crecimiento? ¿Cómo está hoy, hoy por hoy, la congregación, este ministerio, pastor? Bien, retomando un poco al principio, comenzamos siendo familia, éramos nueve integrantes. Si yo lo veo hoy, humanamente es imposible creerlo, porque creo que hay que dejar algo establecido, que las iglesias evangélicas no recibimos ayuda, digamos, del gobierno, o de la nación, o de la provincia, al no ser de alguna autoridad amable de la zona, sea algún intendente en su tiempo, algún senador ha aportado algo para hacer algunas cosas, pero el grueso de las cosas sale de la misma congregación, y quizás esto va a ayudar para borrar algunos mitos que muchas veces la gente tiene, ¿no? Vas a la iglesia y te lavan la cabeza, y usan tu plata, y el pastor hace eso, aquello con lo que la gente lleva. Y bueno, antes de que vengas, sabía que venías, estaba caminando hacia algunos mandados, y pensaba en esto, si uno diría, no vaya al psicólogo, porque te lava la cabeza, es algo parecido, pero vas al psicólogo, porque te orienta, te ayuda a pensar, y pensando, y quizás estableciéndote, o tomando conciencia de tu situación, tomas decisiones diferentes. Y el Evangelio de Jesucristo, al cual predicamos, no es mi Evangelio, no es el Evangelio de ningún pastor, es el Evangelio de Jesucristo, que Jesucristo se lo encomendó a la iglesia. Y yo tengo, mi visión es que hay una iglesia, compuesta por diferentes denominaciones o congregaciones, y el deber es predicar el Evangelio, y el Evangelio provoca eso, el Evangelio provoca en la gente, primero porque la gente encuentra a ese Cristo, tan buscado quizás, o esa paz tan buscada en diferentes lugares, y encuentra a ese Cristo, nació la Virgen María, ese Dios hecho hombre, muerto, resucitado, pagando nuestro costo, que es el pecado, esa justificación, por pura gracia. Entonces, cuando la gente encuentra eso en el Evangelio, en Jesucristo, en esa comunidad de fe donde se le enseña, la gente aprende a ser generosa. Y ahí entran las ofrendas, entran los pactos, que cada uno que es bíblico, los diezmos, y creo que lo que vos mencionaste es una evidencia que el pastor no se queda con la plata. Habrá algunos que lo hacen, en mi caso no es así, donde sí hay una comisión, que maneja la parte económica, donde le dan una ofrenda al pastor. Creo que el pastor tiene derecho, por el tiempo que invierte, por los años de capacitación. Si yo me pongo a hablar, desde el año 84, ya van a ser casi 40 años, pero el año que tengo, desde el año 89, que empiezo el seminario, y empiezo a estudiar y nunca dejo, y quizás hoy podría ser abogado, podría ser médico y un montón de cosas, pero bueno, Dios puso esas vocaciones, llamado a mi corazón, que sea un pastor, pastoreando a la gente. Y cómo se logró eso, y con esfuerzo, con perseverancia, con fijarse metas, y bueno, y vuelvo a repetir esto, gracias a Dios y a la gente, porque el pastor tampoco pone plata de su bolsillo, porque no tengo recursos extra, tengo los recursos que llegué a hacer antes, dedicarme al pastorado completamente, que creo que todo el pueblo me conoce, me dediqué a varias labores, que no sé si eran muy rentables o no, pero Dios me daba la habilidad de administrarlo bien, y creo que todos saben que hoy tengo una prestación de servicios a tener casas en alquiler. Bien, usted recién mencionaba la palabra capacitación, porque por ahí también es un mito para la sociedad decir, bueno, pastor es cualquiera, o hay que capacitarse, ¿cómo se llega también a ser pastor? Yo creo que el pastor no se gana por una capacitación, en primer lugar es un llamado, es una vocación, es un llamado, yo digo que Dios llama y el hombre o la gente establece, es una vocación, ¿cuántas veces hemos escuchado es un médico de vocación o es un ingeniero por vocación? Y yo tengo mucha lucha con esto, luchas internas y en el torno donde me muevo y digo que todos tenemos que capacitarnos. Y muchas veces le pregunto a la gente o a ustedes le he preguntado, ¿no?, el liderazgo de la iglesia, te gustaría que aquel líder que te acompañe, que te forme, no estuviese capacitado, o que tus hijos vayan a una escuela bíblica donde el maestro que da no esté capacitado, o muchas veces hemos dicho, si vas a un médico, te gustaría que tu médico esté actualizado para saber las últimas ciencias y tratarte bien. Yo considero y creo que el pastor es llamado y tiene que capacitarse a lo que fue llamado para ser más efectivo porque uno estudia muchas cosas, ¿no?, volviendo a la comparación que hizo hoy con la psicología. El psicólogo se capacita y estudia la parte allí, ¿no?, neurológica, almática y todo lo que encierra la parte de la psicología, la psique de la persona, para tener un buen aconsejamiento porque en definitiva el psicólogo tampoco te medica, el psicólogo te aconseja y te deriva y el pastor muchas veces hace la parte del psicólogo, el escuchar, las consejerías, creo que es mucho más amplio todavía que un día hablando con asistentes sociales yo le decía hay una parte que ustedes no alcanzan que es la parte espiritual que sí, aquel cristiano, el creyente, el que está capacitado, llega a esa parte y podríamos entrar mucho más ampliamente en lo que es en la parte espiritual, lo que es en la lucha espiritual, lo que es demonología, lo que es la parte de ángel, un montón de cosas que en lo natural no lo sabes y no lo entiendes, por la parte espiritual podés llegar a profundizar y como dije llegás tan profundamente con la gente y a la gente que la gente queda tan agradecida y no sabe cómo agradecer a Dios por todo lo que ha recibido.